ha sido un semestre de respuesta creativa it's been a semester of creative response para faculty our students y las muchas comunidades que forman la escuela de teología de los hablatos mucho de los graduados de el instituto de formación pastoral the lay ministry institute the act spiritual companion program are key volunteers in their parishes suddenly the parish life they treasured changed they all had to be flexible adapt to the pandemic in order to complete their studies some of these graduates serve while incarcerated they are examples of conversion to all of us honoring the work of our graduates and more importantly their ministry and their service is what we hope to do here oeste es una institución misionera con el carisma de los misioneros o platos de maría inmaculada que proporciona la base este semestre ser misionero ha adquirido un nuevo significado de la vida tuvimos que adaptarnos cambiar rapidamente a medida que la pandemia se acercaba cada vez más a nuestras comunidades nuestros graduados hicieron esto con nosotros we hope they carry this missionary spirit with them in their own ministry in their own lives always ready to find new ways to present the gospel to live and speak so people can hear we're proud of these graduates and the service they offer to the church and the world they carry oblate school of theology and the gospel message out into the larger world bringing it alive nuestra celebración habitual de inicio se pospone así que el semestre parece algo interminable without end we know this is not commencement but we hope it provides a short time to sit together or even together online and celebrate the good work being done by each one los felicitamos a todos we congratulate them all knowing they will all make us proud bendiciones debido a la pandemia no podré darle su certificado y estrecharle la mano como los primeros en completar el certificado en sagrada escritura sin embargo los felicito por su perseverancia en sus estudios en las escrituras de para leer la biblia las cartas de san pablo y la torah como dice san pablo en corintios 9 24 a 25 no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno quien obtiene el premio corran pues de tal modo que lo obtengan todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio por uno que dura para siempre han logrado un premio para siempre siempre mis sinceras felicitaciones y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.